¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué tengo que vivir esto? Yo no lo entendía. Tristeza baja las defensas y eso no lo queremos, así que actitud. Quiero dar un breve mensaje por lo que circuló en estos días en las redes acerca de mi marido. Luego de ver a Gretel Valdés varios meses sin su esposo Leo Claire, las especulaciones estaban a la orden del día. A través de sus redes sociales a Gretel siempre le estaban preguntando que si ya había arreglado sus contratiempos o si ellos acaso ya no estaban juntos. Sobre el proceso jurídico, hace tres años cuando conocí a Leo, él me informó sobre esta situación. En esta ocasión la también actriz fue muy sincera y confirmó que efectivamente ya están divorciados. Parece ser que la pareja se separó después de que se diera a conocer públicamente las acciones no legales que cometió Leo Claire hace muchos años. Quiero hablar mucho de este tema por el bien de mi familia. Fue un error que él cometió cuando era joven, hace 10 años. Gretel Valdés era una de esas personas que solía compartir muchísimo material en redes sociales junto con su esposo Leo Claire, con quien se casó en el 2018. Sin embargo, desde hace más o menos ya un año dejamos de saber de él. Yo confío plenamente en mi marido y también creo en las segundas oportunidades. Él está haciendo todo para reaccionar el error que cometió. Gretel Valdés a través de su cuenta oficial de Instagram realizó una serie de preguntas y respuestas con sus fans. Uno de sus seguidores le preguntó acerca de su matrimonio y ella, muy directa, contestó lo siguiente. Sí, divorciada, feliz, siempre positiva. Hace un año y medio que no lo ves. En este video podemos escuchar cómo la actriz comenta que desde hace ya un año y medio dejó de ver a Leo Claire. Y es que debido a la complicada situación que él sigue viviendo en su país natal, Suiza, parece que las cosas con Gretel sí se complicaron bastante. Yo ya llevo dos años sola y la verdad es que amo y me amo a mí y me divierto conmigo. A mediados del 2020 se dio a conocer que Leo Claire había sido encontrado responsable de varios actos no legales en Suiza. A él le dijeron que tenía que pasar al menos 18 meses en las instalaciones de las autoridades en aquel país. Mi marido y yo nos hemos encargado de formar una familia, desde el respeto, la honestidad, la confianza. En ese momento Gretel confesó que estaba al tanto de toda la situación, que desde hace muchísimo tiempo Leo le había platicado. Ese error que había tenido cuando era joven. Gracias a todos ustedes por estar conmigo, por preocuparse por mí, por sus muestras de cariño. Gretel aseguró que ella confiaba ciegamente en su esposo y que ahora sabía que él estaba resarciendo esas acciones no legales. Gretel aseguró que todos y cada uno de nosotros podemos merecer una segunda oportunidad y que Leo Claire no era la excepción. Como siempre digo, todo con amor. Amoros, los quiero y bendiciones. Después el programa Ventaneando dio a conocer que Leo utilizó varias tarjetas de crédito que pertenecían a empleados de una empresa transnacional en Suiza donde él trabajaba como contador. Y por supuesto, si en algún momento aparece nuevamente el amor, cumple con todo lo que yo quiero y necesito. A través de medios de comunicación también se dio a conocer la siguiente información. La cifra implicada en los créditos asciende a 1.700.000 francos suizos, lo que equivale a 41.470.725 pesos mexicanos. Mi paz mental siempre está tranquila, trato que se me resbala lo negativo, siempre con amor. Para que Leo pudiese recuperar algo del dinero, tuvo que trabajar en Suiza. A él le quitaron su pasaporte para no poder salir del país, únicamente pudo visitar a Gretel en las fechas decembrinas del 2020, ya que obtuvo un permiso especial. Esto fue el Muro de la Fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.